Muy buenas seguidores, aquí domingo 15 de enero de 2023, una vez más estoy aquí en el casco antiguo de Oropesa. Hoy tiene lugar esta mañana un evento taurino importante, un matinal de vacas pero al mismo tiempo es un homenaje a un ganadero que se llama Tomaset. Ganadero muy conocido en la zona, no sé decir muy bien si era de Benicás o de Oropesa, pero el ganadero tuvo muchos años, siempre un ganadero responsable con sus reses, allá donde iba siempre homenajeado, especialmente en Benicás y en Oropesa. Ahora luego veréis un vídeo con fotos suyas de lo que ha sido su vida como ganadero, siempre con buenos momentos, malos momentos como todos los ganaderos. Y hoy esta mañana la localidad de Oropesa del Mar le va a realizar un homenaje, vendrá un camión de vacas, el camión será de Germán Vidal, pero todas las reses tendrán en el hierro de que una vez fue Tomaset. Y ahora a continuación lo vamos a ver. ¡Gracias! 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 Tomás Alejandro, Tomaset, agradezco al ganader Germán Vidal por su colaboración, vecina como a Pedro, por al final de las fotos y toda la ayuda que hemos oferido. No hay fruste que Tomás es una persona que ha vuelto a todo el mundo del mundo. Y muestra esto que heu vingut hoy a dar suporte a ti. Ahora la penya sin DNI, la rena infantil y la dama, le darán un gran de flores a los familiares de Tomás. Gracias. 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 Gracias.